Y la calidad de José Serquera Lara y Edward Saldaña Rubio Los engreídos de Cajamarca Mi bamba marca cuanto te quiero, como quisiera estar a tu lado y vivir contento Tomándonos unos tragos con mis amigos y divertido bailando en las carambas Tomándonos unos tragos con mis amigos y divertido bailando en las carambas Ay, mi biofrán es mi recuerdo donde pasamos cuatro de octubre todos los años Alegremente bailando con mis paisanas, ahora que estoy lejos solo recuerdo Alegremente bailando con mis paisanas, ahora que estoy lejos solo recuerdo Acuérdese buenos amigos de las fiestitas de la gualanga, también el tambor 30 de agosto en la ilica, que linda chinas, nuestra patrona del carme ya ni que hablar Así es mi tierra señores de Bamba Marca, tan invitados amigos para bailar De todo lo que he pasado nunca me puedo olvidar, en aquellos buenos años yo no sabía gozar Andaba de fiesta en fiesta que no alcanzo a descifrar, tenía amigos y amigas y así pude disfrutar De todo lo que he pasado nunca me puedo olvidar, en aquellos buenos años yo no sabía gozar Andaba de fiesta en fiesta que no alcanzo a descifrar, tenía amigos y amigas y así pude disfrutar Que buenas fiestas para bailar